Parado, parado ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pasá, pasá, Eresi! ¡Eresi, pasá! ¡Fuera, vení! ¡Seguí la marca! ¡Eresi, seguí tu marca! ¡Fuera, regalo! ¡Fuera, regalo! ¡Fuera, regalo! ¡Fuera, regalo! ¡Fuera que nos salvó! Bebebebebebebebebebebebebebebebebebeori... ¡En,��i! auch garanta, Garof Kristi Reporter ¡Fuera, Garof Kristi! ¡W mal her отличatos alle nochmal! ¡Tいました! ¡Vamos! ¡Vámonos, Herr88! ¡Señor, savámonos! ¡Arriba!